¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy les quiero hacer una super invitación. Resulta que el día 18 de mayo, miércoles a las 5 y 30, voy a estar dictando un taller junto con mis amigos de Yamaha Musical. Vamos a estar aprendiendo muchas cosas en la guitarra, temas teóricos, temas de escalas, tips, temas de pedales, temas de amplificadores que yo sé que a ustedes les va a funcionar porque les puedo compartir en base a mi experiencia y pues sería lindo aprender juntos. Así que los invito, recuerden miércoles 18 de mayo a las 5 y 30 en la sede de Yamaha Musical. Esto se realizará aquí en Bogotá, Colombia. Si quieres inscribirte, tienes que ir al Instagram de mis amigos de Yamaha Musical y ahí dices que quieres participar en el taller y efectivamente te van a dar un cupo. Los cupos son limitados, el lugar no es muy grande, así que ve e inscríbete y ojalá en serio sería un honor poder conocerte y que puedas también conocer mi nueva guitarra, la Yamaha Repstar, poderla tocar, poder checar más guitarras, aprender de todo este mundo tan bonito que es la guitarra y sería genial poder ver. Recuerden amigos que toda, toda la información va a estar acá abajo en los comentarios, va a estar apareciendo aquí también para que ustedes la chequen, puedan tener información. Si de pronto quieren más información, porfa, a mis amigos de Yamaha Musical o también a mi Instagram pueden hablarme y si tienen dudas, pues obviamente ahí las vamos a resolver. Los espero allá mis amigos, también va a haber un pequeño sorteo, entonces para todos los asistentes va a haber un premio. Así que amigos, espero en serio que vayan, que nos visiten y nos vemos allá. Todo lo que es la información, el teléfono, correo, todo, toda la información va a estar aquí abajo, así que chequenla y nos vemos. Y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y bye.